Ahora voy a probar el mate frío, frío con limón. Claro, es la sensación de la primera vez. Buenísimo. Voy a probar o vamos a probar acá. Vamos a probar. Mate. Sí. Acabó. Mate con leche. El mate que nosotros conocemos, con yerba mate. Pero ellos, ahora después les voy a mostrar otro video, cómo sacan el mate. Es como un té. Y entonces lo entreveran con leche y con una fruta que puede ser frutilla. Primero este. Vamos a ver cómo está. Ay, qué padre. Y un poco de azúcar. Un poco. Ah, y un poco de azúcar. Está muy rico. Y un poco de azúcar.